Darkness presentó su nueva colección, en la que nuestros alumnos y modelos demostraron todo lo aprendido, con seguridad, imaginación, gran manejo de pasarela y fotografía. Nuestro curso está diseñado, no solo para convertirte en modelo, sino para comenzar un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal. Te invitamos a ser parte de este maravilloso mundo, donde podrás aprender a crear tu mejor versión y disfrutar de compartir las clases con excelentes profesionales de la moda, imagen y fotografía. Queremos, como siempre destacar, que nuestra escuela de modelos incluye servicios de gym, estética y nutrición, herramientas necesarias para poder cuidar tu imagen personal de manera integral. Inscripciones abiertas en San Martín 839, 5 grados Celsius, Info, 381-444-656-8, Instagram, VY Verónica Ilian. ¡Gracias!